Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Ay, amor, cuando dijiste que lloraría Tenías razón Ay, amor No, nada de duda que sigo siendo buen perdedor ¿Dónde estás? Que cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Ay, amor Oh, 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 oh Por una sola de tus caricias todo lo diera Gracias.